¡Villa dispara! ¡Gol para el Barcelona! Engaña completamente a Muriel Tira la pelota hacia la izquierda del portero que se vence el otro lado Uno por cero gana el Barcelona, señora Lanza Engañó muy bien ahí al portero Muriel Por completo se fue hacia el otro sector y fácilmente está conectando el Guaje Villa Veremos quién es el encargado de disparar del equipo del Internacional de Porto Alegre Ese Clever Camiseta número 6, Clever Ahí está Pinto tratando de meterle un poquito de presión Porque aunque le vaya y le dé la mano Lo que está buscando Pinto primero es este disparador Y segundo te vas haciendo hacia atrás para hacerle el marco más chiquito ahí al disparador Pero veremos si Clever logra conectar Ahí está el portero Pinto, Clever que bailotea, saca tiro fácil Qué bien cobrado por Clever Poniendo el uno por uno, no se intimidó Ante ahí los engaños y el bailoteo que hacía también el portero Pinto El tiro que es perfecto, parte interna del zapato izquierdo Y la pelota adentro de la portería para poner el uno por uno en esta tanda de penales Y allá va nuestro compatriota Jonathan Dos Santos, el mexicano se encamina, pone la pelota en el punto penal y ojalá pueda tener un buen cobro el mexicano Ya se prepara Jonah, viene, dispara, perfecto gol de Jonathan Dos Santos, Barcelona Viene dos aciertos por uno del Internacional Mira no la metió por suerte La mete porque tiene capacidad Por eso hablábamos de la suerte y de la capacidad Ahí está el tanto de Jonathan Dos Santos, marcando muy bien Y poniendo el dos por uno en esta tanda de penales en favor del equipo del Barcelona Ahora Damião Damião, sí, el goleador, el que empató el partido en la recta final Es el gran goleador, la pareja ahí de Alessandro Y veremos si puede conectar, Pinto en el fondo Allá viene Damião, se prepara, dispara Y la puso en la fila 34 Qué feo le pegó Damião Y los brasileños últimamente a la hora de cobrar penales No son tan certeros Y si no, recordemos la Copa América Pero aquí parte externa del botín derecho Y la pone en órbita Damião Le puso mucha galleta Damião Y la mandó a la tribuna penosamente para él Barcelona entonces vendrá con este chico Carlos Carmona A cobrar el tercer penal Si lo acierta Le pone las cosas muy complicadas al conjunto brasileño Ya se encamina con pierna derecha, número 27, Carlos Carmona Para Barcelona, se enfila, prepara, dispara, gol Se queda estático en el centro Muriel, el portero brasileño A la izquierda del portero entra suavemente la pelota Caricia, besa la red Aquí nos damos cuenta 3 a 1 Barcelona en la tanda de penales sobre Internacional Ahí nos la mandó a la cámara, ¿no? Exactamente a la cámara, abajo, raso No tan fuerte el disparo, pero sí engañó por completo Al portero Y a cada jugador que va a disparar Le da su saludo ahí El portero Pinto Y ahora pues esperar a ver si se consigue el gol por parte del equipo De Porto Alegre Atención El disparo de esta forma Bien, consiguiendo el gol Empatando de forma momentánea Los cartones Pero el Barcelona Tiene ya la ventaja Porque el Inter de Porto Alegre falló Un disparo Sí, aquí el gol por parte Estamos 3 a 2 en la tanda de penales En favor de Barcelona Jeffren, el venezolano, me parece que es el que toma la pelota Para tratar de meter el cuarto que pondría ya las cosas Con un rumbo casi definitivo De pierna a izquierda Jeffren Viene Dispara y falla Muriel Está atajando No llega con convicción Jeffren Y Muriel mete las manos El disparo es muy suave Hacia la derecha del portero Que solamente recuesta Y esto está 3 a 2 Y con dramatismo Ha errado un penal el Barcelona Malo tira, ¿no? Media altura Suavecito Fácil para el portero Muriel Que ataja Se pierde la ventaja del Barcelona Veremos qué pasa En el siguiente tiro de los amazónicos Mal tirado La verdad es que Permitiendo toda la ventaja Al portero Del conjunto brasileño Que ahora tienen El chance de retomar El curso normal En esta tanda de penales Atención En ese momento de expectación El disparo Y bueno, no Los brasileños Algo traen Con el penal Algo traen Hay una maldición amazónica Que no les permite Conectar de buena forma Otro disparo Que se estrella en la red Pero en la que protege El balón Para que no le pegue A la afición Y están fallando Nuevamente Los del Inter De Porto Alegre Que ahora Le vuelven a ceder La ventaja Al equipo catalán Bueno, pues Horrible forma De cobrar un penal Sí, penosamente Y ahora Barcelona Busca acertar Aquí viene el disparo ¡Gol! Barcelona está ya En la final De la Audi Cup El árbitro así Lo decreta Penal Que acierta A Barcelona Que gana en la ¡Gol! 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 ¡Gol!